Todos los parámetros que corresponden a la elevación, altura que se encuentra, el porciento de velocidad que está en este momento operando, los frenos de emergencia, frenos de seguridad, ve aquí, y marcha lenta a los límites de elevación, ahí no puede abrir el contenedor. Está subiendo ahora. Ahora está subiendo, ¿no? Bueno, carga total, el peso del contenedor, 19,7 toneladas, y la carga neta 4 toneladas. 4,8 toneladas por cada lado. Se le ha cerrado. Esto lo dice todo, ¿no? Esto lo dice todo, ¿no? Te lo dice todo, ¿no? Tú lo dice todo, ¿no? Sí, claro.